Hola, mi nombre es Lilia y te doy la bienvenida al canal. En el video de hoy te tengo un tutorial bien sencillo para hacer un no makeup makeup look, así que quédate a verlo. El primer paso es utilizar una BB Cream, que es una mezcla de hidratante y color que además de emparejar el tono de la piel, nos ofrece beneficios extras de cuidado. Esta es la mejor opción para cuando queremos un maquillaje de diario y sin complicaciones. En esta ocasión utilizaré la de Burt's Bees, que le va a gustar a esas chicas amantes de la naturaleza porque tiene extracto de noni y pigmentos naturales, lo que la hace un 98% natural. También tiene un factor de protección solar de 15 y nos ayudará a emparejar el tono de la piel de una manera sutil. Además de que con el uso constante, promete reafirmar la piel y reducir la apariencia de líneas finas y arrugas. Algo que me gusta es que la hay en tres tonos diferentes, por lo que puedes elegir el que mejor te quede. Después voy a cepillar y rellenar mis cejas ligeramente. Haré líneas muy suaves porque no quiero que queden muy marcadas. Para este tipo de look no necesitamos que se vean tan definidas. Para los ojos voy a utilizar una sombra nude. No quiero añadir color, simplemente quiero que a lo largo del día no se formen pliegues en los párpados. Un pequeño truco que hago cuando no utilizo mucho maquillaje es delinear la línea de agua superior y para abrir la mirada utilizaré mucha máscara de pestañas. Para los labios voy a usar este lipstick también de Burt's Bees en tono Lily Lake. Lo que me gusta es que hidrata los labios dándoles un toque sutil de color y tiene un acabado natural que hará que parezca que no traes labial. El lipstick también puede ser utilizado en las mejillas dando un efecto similar al de un robor en crema. Este tipo de productos siempre dan un aspecto más fresco y natural que los productos en polvo. El iluminador igualmente es en crema y lo voy a difuminar con los dedos. Con esto acabamos y estás lista para salir. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. No olvides revisar la cajita de descripción para que veas más información sobre los productos utilizados. Yo les mando muchísimos besos. Bye.